¿Cómo ve la ciudad de Yerba Buena? Un horror, sucia, las calles hechas a bolsa, no sé qué están haciendo en el Cristo, pero parece que están haciendo una rotonda, con el caos, hacen una rotonda para achicar más el tránsito, espantoso. Un poco sucia. Obra pública pésima. Está muy mal, un desorden en el tema autos, cualquiera hace lo que quiere. No hay solución hasta el momento. Prefiero no opinar mucho porque Campero, cuando era concejal, nos atendía mucho los taxistas. Y cuando siendo intendente no nos dio mucho, porque siguen los truchos, todo sigue peor que antes. Mire, en la laguna, uno a veces cuando pasa, llenan de agua los autos. Pero el intendente no se lo ve nunca por las calles, está escondido. ¿Dónde está? Porque yo le quiero preguntar. ¿Por qué él quiere una ciudad limpia, pero en la avenida Conquija? Y yo vivo para allá, yo no vivo en la Conquija. ¿Dónde vive usted? Yo vivo sobre el telefónico. Y toda esa zona de ahí, este es un basural, no pavimenta las calles, pero él se ha dedicado para la zona sur, porque ahí está la chetada que lo va a botar a él. Me hubiera gustado que haga más cosas, ayudar a los comerciantes. Mira esto, esto es de toda la vida, así. No es horror. Ahora, un desastre. No sé cómo van a poder hacer o llegar a algo para que se pueda limpiar esto, para que se pueda controlar. ¿Por quién vas a botar? Yo por Aragón, dirás. Por Racedo Aragón. Y porque escuché los proyectos y me parecen muy buenos. Parecen sinceros. Y además, creo que es de trayectoria, ¿no? Tiene una trayectoria, así que es para creerle. Mira, yo te digo la verdad, sí, hay una alternativa. Puede estar peleado con Campero, pero Campero no. No creo que la gente sea tonta dos veces. Yo soy peronista y solo voto peronista. ¿Racedo Aragón o Cabú y Araos? No lo voy a decir todavía. No, no. Lo estoy pensando. Pero seguro que un peronista voto. Cabú y Marta. Porque me parece que, no sé, que él tiene buenas propuestas. Un chico joven. Hasta ahora no sé realmente a quién me voy a votar. Me gusta el intendente, cómo está funcionando. Voy a buscar una alternativa. Cabú y Araos, Racedo Aragón. Racedo Aragón.